Sabes, cada vez que cuando levantamos nuestra mano Nos estamos declarando en victoria Cada vez que cuando levantamos nuestra mano Los demonios huyen Oh, levanta su mano Declaras en victoria en esta noche Pudas con mi Rey Cuando venga Él Lleno de una gran majestad Dice esta alabanza, apláudale a mi Señor Puse tu mano conmigo, aleluya Él pronto vuelve por su iglesia Una iglesia sin manches y garrugas Prepara tu alma para poder volar y poner Toda lucha, toda prueba, toda enfermedad Un día se va a acabar todo Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo pueda conmigo Si de noche o de día Mas sucederá Una muda y la pulsa como mi Rey Todas como mi Rey Cuando venga Él Lleno de una gran camiseta Con poderes, con gloria, Él es el de Él Vamos a vivir con Él Iglesia, prepara tu alma Iglesia, cada día llénate de la gloria de Dios Oh, su presencia está aquí Más, 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 más Santo, Santo Oh, hermano, listo estás para tu paz Más, 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 más Tu corona del Señor promesió Este mundo muy presto Y ya terminará Vamos a vivir con mi ser Poder con mi ser Cuando venga Él Lleno de una gran camiseta Con poderes, con gloria, Él es el de Él Más, 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 más Hoy ya quiero ver a mí Prepárate a mí Prepárate a mi hermano Prepárate a mi hermana A la nueva A la nueva A la nueva Salud A la nueva Salud Allá no habrá Desprezo Allá no habrá Desprezo A la nueva Andalucía Si tuvieras fe Cántalo mi hermano Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano El Señor se ayudará Mira Jesús está aquí Ahí está Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia mi hermana El Señor se ayudará Y cada día ve Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día ve Le pido más poder Le pido más poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre vamos En su nombre hay victoria Si Chihuahua tiene poder Si Chihuahua tiene poder Tiene poder Tiene poder y para sanar Tiene poder y para ayudar Tiene poder y para llenar Poder y el dios Poder y el dios Poder y el dios Poder y el dios Poderes de caliente Poder y poder Poder está cayendo Juego de dios Juego de dios Juego de dios Juego de dios Juego que rellena Juego que resana Juego que limpia Juego que costuma Juego de dios Juego de dios Juego de dios más poder, más poder, más poder, más poder, más poder, más poder, más poder La gloria de Dios Esta es nuestro lugar Esta es para sanar Más, más, más Esto viene, 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 viene más Se nace más La gloria de Dios Oler y le dio 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 Así, así, así se la va a Dios Así, así, así ¡Así se la va a Dios! Así, así, así se lo varía Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder La様la para Dios La様la para Dios No te lo merecían, no te lo merecían Volvete a coste, volvete a coste, volvete a coste Llénate mi hermana, llénate mi hermana Llénate Eso viene, 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 viene Te toca, te toca, te toca, te toca Más, 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 más A una Llénate mi hermana, llénate mi hermana Y llénate mi hermana, llénate mi hermana Llénate mi hermana, llénate mi hermana Llénate de poder, llénate de poder Más Eso viene, 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 viene Se toca, se toca, se toca Llélate, llélate, llélate más ¡Recúdate! ¡Gloria a Dios! ¡Más, más, 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 más! ¡Gloria a Dios! ¡Llélate de la gloria de Dios! ¡Llélate de la presencia de Dios! ¡Llélate de la unión! ¡Vamos, habla, 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 habla con Él! ¡Abra con Él! ¡Abra con Él! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Llélate, llélate, 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 llélate de la gloria de Dios! ¡Poder, reciba, 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 león! ¡Llélate de la gloria de Dios! ¡Llélate de la gloria de Dios! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Llélate de la gloria de Dios! ¡Oh Santo! ¡Llélate, llélate, llélate, llélate! ¡Llélate, llélate, llélate! ¡Eso es, eso es, eso es, eso es! ¡Abra con Él! ¡Habla con Él! ¡Abra con Él! ¡Habla con Él! Eso es píralo, 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 píralo Ahora te toca, ahora te toca, ahora te toca Te llena el Espíritu Santo